Tenemos una historia cuando tardes Ay Dios mío, cuenta, cuenta Nos perdimos cuando nos perdimos en la salida Seguimos para otra parte Y claro, íbamos, íbamos Y no había nada de adelante y como que Uff, mierda O sea, como que, ¿dónde está la gente? Muy buenas a todos ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos un día más al canal Hoy nuevamente también aquí desde Twitch Y para todos vosotros que lo estáis viendo Pues YouTube también, os saludo Y nada, que me paso por aquí Para deciros que Todos estos días A eso de las 10, 10 y media de la noche O así más o menos, aprovechando que es La Skoda Titan de S en Almería, pues vamos a hacer Un pequeño repaso de cómo está yendo la carrera Cómo va, digamos que la carrera Para los favoritos, también para varios influencers Que tenemos corriendo por allí Ver un poco el vídeo Que publican Desde la organización Pues para ver cómo ha ido la carrera Ver los recorridos y demás Y pues bueno Al fin y al cabo Hacer como una especie De pequeño resumen Más allá de lo que igual Pues eso, de esa pieza De 10 minutos o así Que puedan hacer Desde la organización Pues más centrado también En otra gente del mundillo En las redes sociales Que igual nos interesa Que al final muchas veces En este tipo de eventos Vemos la carrera de los primeros Vemos que hoy concretamente Ya lo veréis Pero que pues ha ganado Pachicía Pero luego hay muchas veces Que decimos Oye, pero cómo habrán quedado Esta persona O esta otra persona O esta tal otra persona ¿No? Pues muchas veces nos lo preguntamos Y incluso muchas veces Nos gusta hacer un poco Esa comparativa ¿No? De oye, pues ¿Quién habrá andado hoy Mejor de los vikineros? Jorge o Edu ¿Sabes? Creo que van en formato parejas De todas formas Pero Pero Está guay Ver un poco este pique ¿No? O por ejemplo Ahora están también por allí Juanma Furió Y Martín Oficial Y es como Muchas veces seguro Que hemos tenido la duda O la pregunta De decir ¿Quién andará más? ¿No? O cómo les habrá ido tal ¿Habrán andado mejor Los vikineros? O estos chicos Juanma y Martín ¿Sabes? Pues bueno Básicamente para resolver Un poco todas esas Entre comillas Necesidades Pues se me ha ocurrido Hacer estos directos De Twitch Y es un poco Lo que vamos a hacer Bueno ya sabéis Que estos días Se está disputando La Titan de Ser Almería Un evento patrocinado Por Skoda En el que Pues bueno Tenemos por allí A más de 250 corredores La verdad que en un enclave De lujo Como pone aquí Ya que Joder Concretamente ahí en Almería Tiene una pintaza ¿No? El recorrido Porque En un evento Estamos reuniendo Mar Estamos reuniendo Montaña Estamos reuniendo Ramblas Y sobre todo También estamos reuniendo Desierto Ya que Pues bueno Está ahí el desierto De Tabernas Que es el único desierto De Europa Y al final Creo que Esta gente De RPM Ha hecho Como Ha sido un acierto ¿No? Creando un formato Luego tiene sus pros y sus contras Ya los comentaremos ¿No? Pero creando un formato Digamos Aquí en España ¿No? Aprovechando que tenemos Pues ese desierto En Europa De la Titan Desert ¿No? O sea Hemos tenido Titan Desert En Marruecos Que es la más conocida Hemos tenido Titan Desert En Arabia Saudí Hemos tenido Titan Desert También Hace unos cuantos años La Tropic ¿No? La que se hacía en Cuba Y bueno Ahora tenemos pues Una nueva sede Que ya llevan varios años Celebrándose Si no me equivoco Este es el tercero Que es concretamente En Almería Voy a hacer un repaso Por aquí De algunos datos Que ya de primeras Encuentro como Como algunos fallitos Entonces aquí En lo que es la portada De la propia página web Pues vemos que Van a ser más de 340 kilómetros Con más de 3.500 metros De desnivel Cuatro días Y en el desierto De Almería Pero fijaros a este detalle A lo de los metros Porque a mí antes me ha dado Por sumar Curiosamente Pues los metros Que acumulamos Con los 1.715 de aquí Con los 1.831 de aquí Con los 2.307 de aquí Y me daban Más de 7.000 metros De desnivel Entonces aquí La pregunta que tengo es Si realmente La información Que esto lo veremos Ahora Próximamente A partir de mañana Cuando también Igual entremos a bichear Un poco Los estrabas De alguno de los corredores Y demás Yo creo que este dato De aquí Son Desnivel acumulado Es decir Positivo O sea tanto positivo Como negativo Porque si no No me cuadraría Esta diferencia Que hay aquí De 3.500 a 7.000 Que al final Si hacemos 3.500 por 2 Pues ya nos da Esos datos De 7.000 metros De desnivel Ahora lo que vamos a hacer Es un repaso A Pues bueno A alguno de los De los favoritos Para la carrera Yo estaba aquí Haciendo un listado Antes me estaba mirando Un poco la clasificación Y la lista de inscritos Y demás Y he cogido Como una especie de O sea Voy a hacer como Dos fragmentos O sea Por un lado Me voy a centrar En la carrera De la gente conocida Desde el punto de vista De rendimiento Y luego por otro lado Pues desde el punto de vista De las redes sociales Entonces A este evento Como favoritos Digamos La gente que he visto yo Por ahí Pues bueno Tenemos al siempre conocido Oscar Puyol Ya sabéis Presentador Bueno Ex presentador De GCN Que ahora parece también Que está intentando Acercar en un poco Por su cuenta Tanto en Youtube Como en el resto De redes sociales Y tal Que lo está haciendo muy bien Por cierto También tenemos a Pachicía También un Ex campeón Del mundo máster Tenemos a David Arroyo Ciclista profesional Bueno Ex ciclista profesional Que el último año Lo hizo en el Caja Rural Pero que ha estado en equipos Como lo que actualmente Es el Movistar Y demás O sea Un chico De grandes vueltas Que bueno Que actualmente está En el Mondraker Que va muy bien Está Josep Betalú Probablemente A día de hoy El corredor Con más victorias En la Titan De ser en activo En activo Me refiero A corriendo la carrera Porque creo que aún Es Roberto Eras Que nos tienta el récord De más Titan de ser ganadas Tenemos a Coniluser Que también es otro De los corredores Que viene de haber ganado La Titan de ser En Marruecos En ediciones pasadas Por lo cual Muy probablemente También lo haga bien Y luego tenemos Otros perfiles Que probablemente No estén Como para Para poder ganar La carrera Pero que sí que Muy probablemente Pues los veremos En los puestos delanteros Pues como son Pau Marza Que si no me equivoco Corría con el equipo Govic Luis Ángel Mate Ciclista profesional De Luzcalte Luzcadi Miquel Faust Que es un chavalín Que corre con Scott Y creo que también va patrocinado Por G Sport Que anda muy bien En maratón Y es jovencillo Luego tenemos Pues bueno La pareja Que creo que además Compiten en parejas Que es la pareja conocida Tomy Mesir De Corratec Y luego también Curiosamente Tenemos al pequeño De la Shagaz Parren En ECOIT Que hoy la verdad Es que bueno Para todo el potencial Que tiene Y sobre todo Con las etapas Que están por delante Si son tan de subir Etcétera Etcétera Creo que lo puede hacer Muy bien Y he querido Por qué no Tenerlo en cuenta Y luego está Por otro lado Como os digo La carrera De Pues eso De los más mediáticos De la gente Que se mueve En redes sociales Pues como Pueden ser los bikineros Jorge y Edu Que les mando un saludo Que tienen 22.600 seguidores En Instagram Y otros muchos más En Youtube Evidentemente Está por ahí también Marta Álvarez También una amiga Conocida Con la que he coincidido En varios eventos Y tal Que también haremos Un poco de seguimiento A ver cómo le va yendo En las carreras No sé si participa Con su mujer O en categoría mixta O si está en individual Pero bueno Haremos un pequeño seguimiento A ver cómo le va Tenemos Yo creo que sin duda alguna Los influencers Más grandes Dentro de lo que es el evento Como es la pareja Que forman Valentín San Juan Con Mónica Calderón Que hoy han tenido Un percance Ya os lo comentaré Un poquito más adelante Incluso también veremos Un fragmento De su Twitch Y luego tenemos Pues también pues A los chicos De Pues estos son Los coleguitas Que van siempre juntos ¿No? Como son Juanma Furió Carlos Martínez Y Frank Guzmán Pues bueno Que son perfiles Que si no los conocéis O sea En Instagram La verdad es que tienen Una pila de seguidores Que tienen pues eso 280.000 Juanma Furió Martín Oficial Martín Oficial 102.000 Y Frank Bouti Frank Guzmán 63.400 seguidores En Instagram Aquí va el vídeo Del día de hoy Van a ser Nada Un minuto de vídeo Mira Luis Ángel Mira Luis Ángel Mira Luis Ángel Por un sitio Mágico El Cabo de Gata Bastante técnica Y con una segunda parte Viento a favor Arenoso Y Pestoso Así que ya sabéis A dar lo mejor de sí El lince Nos acabamos de comer 14 minutos de vídeo Para prácticamente No ver imágenes De lo que es De carrera de hoy O sea que Yo creo que en este vídeo De hoy No vamos a ver Imágenes de carrera Así que nada Vamos a ir con las clasificaciones Que yo creo que Si no lo han compartido Es porque como os decía Realmente no son Significantes De cara a la clasificación La clasificación general Sino que Son principalmente Para establecer El orden de salida De los cajones de mañana Aquí tenemos Los resultados De cómo han ido Primera posición Para Pachi Cia Que por 5 segundos Ha conseguido Entrar por delante De David Arroyo Seguido de Nicolás Mercader Del equipo de la Legión Miquel Faust Que este es el chaval Que os decía Que es del Scott G Sport Que anda muy bien Pues es un chaval joven Que compite en maratón Y demás Y en quinto puesto Josepio Talú Connie Luser Pues no sabemos Hasta que punto Se ha guardado O no las cartas O bueno O realmente Le veremos Pues ser más competitivo Pues en etapas maratón No tanto prólogo Como esta Pero al final Vemos que Que bueno Que básicamente Todos los que habíamos Puesto en la quiniela Para aparazar En los puestos delanteros Pues más o menos Aquí se confirman Tenemos a Pachici A David Arroyo A Miquel Faust A Josep Betalú A Connie Luser A Pau Marza Oriol Colomé Tenemos aquí A Luis Ángel Maté Curioso Que un ciclista profesional Yendo Vale que no es su disciplina Pero que yendo A una carrera De comillas amateur Corriendo con gente máster Como Pachicia Que anda mucho Y tiene muy buen nivel Se clasifica en el décimo puesto Y luego pues tenemos Ahí a otros corredores Como Francisco Herrero También corredor Del canon del Tomás Bellés Sobre todo En todo el calendario Maratón El Triki Beltrán En el puesto número 12 Y no es hasta El puesto 17 y 18 Donde vemos A la pareja formada Por Tomás Misery Y Maverick Viñales Que ya os digo Que al final O sea Es un poco como Alex Espargaró O sea Es gente que viene De otros deportes Pero que como viven Al final De la condición física Que tienen Pues también lo hacen Muy bien O sea Muy buen resultado Realmente Para Tomás Misery Y Maverick Viñales Que probablemente El resto de días También los veamos adelante Aquí tenemos A Nicolz Azparren Que también lo hemos comentado Justo por delante De Oscar Puyol Que este es el pequeño De la saga de los Azparren Que viene pisando muy fuerte Y que encima Ya en su primer año Como ciclista sub-23 Ha cojado muy buenas actuaciones Y pues probablemente En estas próximas etapas Sobre todo Con las dotes de escalador Que tiene Lo veremos Bastante bastante adelante Muy flojete también Dentro de lo que cabe Este vigésimo quinto puesto De Xavi Ariza Porque es un corredor Que en el calendario XCO Pues está entre los 10 mejores De España Entonces Joder Que vaya una carrera aquí En un formato Digamos tan corto De prólogo Y que se marque un 25 Pues bueno Y luego pues bueno Tenemos otros perfiles Como el de Iván Raña El de Marcel Zamora Aquí en el puesto 32 Y aquí tenemos a Ariadna Rodenas La primera chica En puesto 34 Que la verdad es que Muy bien Con muy buen resultado Tenemos en cuenta Que Pachicía Ha ganado la etapa Con 19 minutos Y 30 segundos Y pues prácticamente A 3 minutos Ha entrado Ariadna Rodenas Lo cual no está nada mal Y con un puesto 34 Absoluto Estará muy disputado Probablemente Con 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 Vera Luser La categoría femenina Pero ahora quiero ir Al salseo A lo bueno A lo de las redes sociales Porque Vamos a comparar En cierta manera Como han entrado Pues los perfiles Estos Más influyentes Que os decía De estas formas Si veis que me dejo Algún perfil Que os gustaría Que añadir A los resúmenes De estos días Dejármelos en los comentarios O sea Aquí ahora en directo O si no también en Youtube Para que Me lo añada Entre comillas A mi listado Y que en los próximos días Pues vaya haciendo Ese seguimiento El primero de los influencers Vamos a ver Por donde está Madre Los influencers no andan tanto Están tan centros Vamos a las redes sociales Mira Álvaro Lazziur El 133 Con 28.11 Ya estamos hablando De que llegan A 9 minutos del primero Miquel Azparren Que no sé si será el padre 143 Y donde está esta gente Ah mira Espera Aquí tenemos al primero Juanma Furió El primero de los influencers Dentro de la clasificación De influencers Que ha hecho el 136 Con un tiempo De 28 minutos 14 segundos Y luego aquí En esta cuarta página Pues creo que teníamos A los vikineros Aquí a Jorge Prado Que hoy ha llegado Por delante de Eduardo Con un tiempo de 29.50 Es decir que ha llegado Prácticamente a algo menos De un minuto De Juanma Furió Tenemos también Aquí al bueno de Edu Aquí tenemos a Marta Zayklin En el puesto 216 Con un tiempo de 34 minutos Aquí tenemos a Valentí Y a Mónica Que ya lo veremos Que es lo que les ha pasado Y me falta por aquí A Martín En el puesto 169 Con un tiempo de 29 minutos 37 segundos De todas formas ahora Estaréis viendo aquí en pantalla Cómo ha quedado esta clasificación Entre comillas De influencers Que no tengáis que comeros Todo el vídeo entero De mirando cómo han quedado Los resultados Pero eso Ahora pues Visto esta clasificación Lo que vamos a ver Es un poco Qué es lo que nos cuentan De la experiencia De cómo ha ido hoy A ver qué nos cuentan A los buenos de los bikineros Vamos a ver Un directo de 9 minutos Estamos ahora mismo En un hotel aquí Que está justo enfrente Donde sacamos los dorsales Donde estamos todos los corredores Y eso mola mucho Porque al final Pues vamos a comer Y estábamos comiendo Al lado de Tommy Mises De Maverick Viñales Estamos sentados Al lado de Rubén Uno de Sográn Pero bueno Que estamos muy bien Y la verdad que mola Porque estás viviendo Un ambiente ciclista Que está muy guay Y hoy Nos enfrentamos A un prólogo De 11 kilómetros Que decíamos nosotros ¿Y esto para qué? Pues estuvo muy bien Tiene sentido Porque el prólogo No es competitivo Se le tuvimos que gritar A varias personas No me adelantes ¿A dónde vas? Yo le dije a uno O sea le adelanté Le dije No es competitivo Hijo de puta Voy a frenar Cuando me puse adelante Y le dije No, no, no Que te como Y luego No vayas tan rápido O sea aquí estamos A roles o a setas Lo que estuvo bien Es que O sea está bien pensado Porque realmente Estos 11 kilómetros Nos han servido A los que somos Oriantos Como hacemos en Asturias Extranjeros Gente de fuera Que no estamos acostumbrados A este terreno A ver cómo son Pues estas Estas Minidunas Estas ¿Con qué jugamos? Eso es Bueno pues Hicimos esta etapa Y sí que nos valió un poco Para ver que En el briefing por ejemplo Nos explicaron que era La Titan Más Técnica que había Este tramo que hicimos Así un poco Yo creo que tuvo un poco de todo Por lo que nos contaban Y sí que nos dimos cuenta Que no es técnico Pero la puedes liar muy fácil Porque las piedras sueltas Gordas con la arena Se mezclan ahí Y de repente vas por un tramo duro Muy rápido Y ya hagas arena Que te frena O esa piedra tonta Que te hace O te lleva Te lleva por ahí Y vas ¿Por qué voy por aquí? Me está llevando por aquí Mi voluntad no sé El GPS se dice Para otro lado Y luego que hay Dos aquí Participantes en este juego Que nos pueden hacer La vida imposible Y uno es Cuando se junta O bueno Solo uno Cuando se junta La arena O las ramblas estas Que dicen ellos Con el viento de cara Porque hay un viento de la vida Yo la verdad que estoy Muy emocionado Con hacer esta carrera Porque hay sitios Muy guays Creo que se ha pasado Que usted está mirando Igual me cambies el sitio Estaba clarísimo Que iba a pasar eso Vaya espaldazo Son unos artistas Madre mía chaval Bien bien Bueno pues ya hemos visto El vídeo de los vikineros Y ahora quiero explicaros También Que es lo que ha sucedido Con la pareja de Valentí Y de Moni Porque Bueno Moni es campeona nacional De maratón De XCM De Colombia Y Hostia Yo no sé el nivel Que llevará este año Valentí a la Titan Desert Pero yo creo O sea Viene de haber ganado La Scott Marathon En chicas Hace un par de semanas O la semana pasada En Girona En la Ciotere Europe Y Probablemente O sea Le va a apretar Las tuercas Bien apretadas Pero bueno Os voy a enseñar Que es lo que ha pasado Con la pareja De Valentí Y por qué han llegado A 15 minutos Del primero Supongo que esto Mañana subirán un vídeo Porque creo que Tenía algún problema técnico Con el internet Y todo eso Subirán un vídeo Explicándolo más en detalle Y mostrando imágenes Y todo eso Pero esto es lo que hemos podido ver En su canal de Twitch Nos da la sensación De que es como si fuera Rigoberto Urán Pero en chica A ver Evidentemente es colombiana ¿Sabes? Pero la forma de hablar Y las expresiones Y todo O sea Yo me lo he pasado también Esta vuelta a España Escuchando Bueno y en el tour de Francia Escuchando las declaraciones De Rigo Que me recuerda un poco eso Mira Valentín A ver ¿Cómo hacemos? ¿Nos cambiamos esto? ¿Y tú te vas a llevar de esto? Ya está Aquí ya Baja Bueno pues básicamente Eso es lo que ha pasado Se ve que de salida Luego Sí que es verdad Que Valentín Lo ha explicado en el directo Luego más adelante Que Que hoy como que han sido Un desastre en general Desde el punto de vista De que llevaba O sea Valentín ha llevado el Garmin Él ha tenido que llevar Moni Pero no tenía el track cargado Han tenido problemas Con las cámaras Porque se desconectaban No sé qué tal tal Bueno Que ha sido todo un cristo Y el caso El resultado es que han llegado A 15 minutos Pero bueno Recordamos que Que realmente no influye Para nada Porque era una Un prólogo Para definir Los puestos de salida Pero bueno Que para variar Siempre 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 Le tiene que pasar algo Me ha mandado Martín uno Por Instagram Por Instagram Pero no sé muy bien Cómo ponerlo O sea A ver Yo puedo poneros el audio Y os puedo enseñar la imagen Aquí así más o menos Pero Pero no sé si se va a ver Yo os pongo el audio ¿Vale? A ver la dureza El vídeo de mañana O sea La etapa de mañana Para que le echemos un vistazo Y ya con esto Ya vamos despidiendo el vídeo ¿Vale chicos? Etapa 1 Quinto 2 kilómetros Con 1700 Mira Oliver La primera jornada Es un bucle Entre el tollo Y el tollo Una etapa emblemática De paisajes espectaculares Alrededor del Cabo de Gata Con una parte inicial Paralela al mar En la que nos encontraremos Dos grandes subidas Que ya se han convertido En puntos míticos De esta prueba Para partir Del kilómetro 50 Hostia que guapo eso Y hacer el regreso De nuevo Hacia el punto de salida Por ramblas muy arenosas Que nos llevarán Hasta la meta La gran dificultad De la etapa Nos la encontraremos En los kilómetros finales En la arena De la ramba El truco Será la cadencia Y elegir El desarrollo correcto Para ir superando Estos kilómetros Pues muy bien Ahí tenemos el menú Que nos vamos a encontrar Mañana Y bueno Tiene pinta De que va a ser Una etapa Complicada Tal y como han dicho Martín Tal y como han dicho También los bikineros Así que Veremos 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 Como se da el tema Así que nada Con una Horita Y 14 minutos De directo A ver ahora Como cojones Reduzco esto Para Para youtube Pues bueno Yo creo que Voy a ir finalizando Ya este directo Si que es verdad Que hoy había como Mucho de lo que hablar Porque estábamos hablando De los favoritos De los influencers Que había y todo eso Y espero que ya El resto de días Pues ya vaya más rodado Así que Nada chicos Muchas gracias Por ver el directo Yo voy a ver Como leñes Edito esto Y Y lo subo a youtube Así que Bueno Como digo siempre Tú y yo Nos vemos en el próximo vídeo Y mientras tanto A disfrutar chavales ¡Suscríbete al canal!